Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Laura Alejandra Rojas, yo soy ingeniera ambiental y hoy vengo a explicarles cómo podemos elaborar un mapa de riqueza con el programa RStudio y los resultados obtenidos llevarlos al programa Argus Pro. Antes de comenzar con este vídeo quiero decirles que la información que ustedes van a utilizar para que me sigan el paso a paso, el link que les voy a dejar en la caja de comentarios del Drive donde ustedes van a descargar toda la información fue suministrado por la Escuela Ambiental GIS, lo que ustedes van a ver el día de hoy yo lo aprendí con ellos y si ustedes quieren profundizar más acerca de estos temas los invito a que revisen los links que voy a dejar en la caja de comentarios de este vídeo para que ustedes puedan acceder a estos cursos y aprender más sobre estos temas que son demasiado importantes para aplicarlos en ecología del paisaje, con biología, en la ingeniería ambiental y demás temas. Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que cada vídeo nuevo que yo suba a ti te aparezca la notificación. Bueno chicos inicialmente nos vamos a dirigir a Google y vamos a escribir RCRAN para poder descargar el programa R para lo que vamos a realizar el día de hoy en el vídeo. Nos dirigimos a la primera opción que nos aparece y aquí ya vamos a encontrar la página de R. Aquí lo único que ustedes deben hacer es elegir el sistema operativo de su computadora o su PC ya sea si tienen un dispositivo Mac o un PC Windows o un Linux. En este caso yo tengo un Windows entonces le damos clic aquí y el siguiente paso es dar clic en instalar R por primera vez y aquí ya les aparecería la versión de R para que ustedes puedan descargar a su PC Windows la cual es la versión R 4.2.0 le dan clic aquí, descargan esto y les va a bajar un instalador. Ustedes simplemente le dan siguiente, siguiente, instalan todo R y ya les quedaría instalado el programa R como tal. Es muy sencillo y es muy fácil de instalar. Realmente pues no lo descargo porque ya lo tengo instalado en mi computador pero pues les explico el paso a paso para que ustedes lo puedan hacer y como les digo realmente es muy fácil instalarlo y con los pasos que les acabo de decir ustedes lo van a poder descargar sin ningún problema. Sin embargo en la caja de comentarios de este video les voy a dejar este link para que ustedes lo puedan descargar. Lo que acabamos de descargar es la consola habitual de R y es para las personas que son muy buenas programando pero esta interfaz no es tan bonita es por ello que se creó una interfaz que es más amigable con el usuario y se llama RStudio. Entonces nos dirigimos a nuestro explorador y buscamos RStudio. Vamos a dirigirnos a la primera opción y aquí simplemente tienen que ir a la parte inferior donde dice RStudio gratis. Le dan en descargar y aquí simplemente ustedes lo instalan de acuerdo al sistema operativo que ustedes tengan. Es decir, MAD, Windows y demás. Entonces ustedes aquí pueden descargar los instaladores. Si ustedes tienen en este caso Windows simplemente le dan clic aquí y van a comenzar a descargar el instalador. Le dan siguiente, siguiente, instalan RStudio y van a poder abrirlo. Es importante tener en cuenta que RStudio es una interfaz que es más amigable con el usuario pero si ustedes no instalan R, como les expliqué anteriormente, RStudio no les va a funcionar. Es decir, no les va a abrir. Para que ustedes puedan trabajar directamente con RStudio deben primero descargar R. También es muy importante descargar algo llamado RTools. Van al primer link y aquí ustedes van a tener las versiones para descargar Rtools. Van a dirigirse a esta primera opción y aquí se dirigen donde dice Rtools se puede instalar desde aquí. Aquí le empieza a descargar y luego cuando ya les descargue todo el instalador ustedes le dan a todo siguiente, siguiente, siguiente y ya les queda instalado el paquete Rtools. Bueno chicos, entonces para repasar los pasos que ustedes deben seguir para descargar R es primero descargar Rgran, segundo descargar Rstudio y por último descargar Rtools. Ahora ustedes van a tener que descargar el siguiente archivo comprimido para poder continuar con lo que van a ver a continuación. Luego van a crear una carpeta que van a llamar riqueza de especies y allí van a extraer los archivos comprimidos. A ustedes les va a aparecer un archivo script, pero no les va a aparecer de pronto como a mí ya con el símbolo de Rstudio, sino les va a aparecer como así en blanquito. Entonces ustedes le dan clic derecho y le dan abrir con y le dan clic en Rstudio. A ustedes les va a aparecer el siguiente script, el cual fue realizado por Felipe Toro Cardona, él es biólogo y docente de la Escuela Ambiental GIS. Si ustedes quieren aprender más acerca de estos temas que vamos a seguir viendo a continuación en el video, pero los quieren profundizar, los invito a que revisen el siguiente link que voy a dejar aquí arriba. Antes de continuar con la explicación de este video, quiero explicarles que con R podemos tener diversas aplicaciones en muchos campos. Por ejemplo, en la biología también la podemos llevar para proyectos estadísticos como estadística descriptiva, multivariado, incluso aspectos de percepción remota. También se utiliza en aspectos de SIC, es decir, ecología del paisaje, análisis de diversidad, también en otros temas como econometría, series de tiempo, datos genéticos. Pero mientras ustedes entiendan la temática como tal de R, ustedes van a poder desenvolver fácilmente en cualquier tema. Esto como tal es RStudio y aquí esto es un script con el cual nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Lo que ustedes ven aquí son los rasters que vamos a trabajar, es decir, estos rasters. Cada uno de estos rasters son los que vamos a trabajar el día de hoy con el programa RStudio para elaborar un mapa de riqueza. Haciendo una sumatoria de todos estos rasters dentro de R. Ahora lo que vamos a hacer, esto que ustedes ven aquí en la parte inferior es la consola o aquí vamos a encontrar la consola de R en la cual se va a ir incorporando todos los elementos que vamos a ir trabajando o que vamos a ir ejecutando aquí en la parte superior con el script. Aquí también R nos va a indicar cuando digamos tengamos algún error dentro de este script. Bueno chicos, aquí en la parte superior derecha van a tener una pestaña o panel de historial con conexiones, tutoriales, environment en la cual van a tener todos los objetos que ustedes van a ir creando en R debido a que R es un lenguaje de programación basado en objetos y aquí nosotros los vamos a generar cada vez que realicemos un proceso con el script. Y aquí en Plots se me grafica todos los gráficos que yo realicé desde este script. Ahora sí vamos a iniciar con el ejercicio. Para ello ustedes van a tener que instalar estos paquetes. Cuando ustedes vayan a instalar estos paquetes que son Raster y RGDAL ustedes deben tener acceso a internet o si no el programa no se los va a descargar y les va a aparecer error. Es muy importante aclarar que cuando ustedes ya descarguen estos paquetes no lo tienen que volver a instalar a no ser que lo vayan a actualizar. Pero pues en este caso como yo ya los tengo instalados no los voy a volver a descargar. Para que ustedes los puedan instalar separan aquí con el cursor y le dan RUN. Lo mismo para instalar el paquete RGDAL le separan aquí y le dan RUN. Como les mencioné anteriormente yo no lo voy a hacer porque yo ya tengo instalados estos paquetes. Pero ya una vez que ustedes lo instalen tienen que llamar estos paquetes porque pues los vamos a llamar porque los vamos a usar en este ejercicio. Entonces ustedes vienen aquí separan con el cursor donde dice Library Raster y le dan RUN. Y lo mismo con el paquete RGDAL. Bueno chicos, esto que me aparece aquí es una advertencia. Entonces cuando a ustedes les salga esto no se vayan a asustar porque esto no significa que haya un error. Aquí lo que nos está diciendo es que el paquete RGDAL lo van a retirar en el año 2023. Y que todo lo que se tenga que hacer con este paquete se va a realizar con otros paquetes. Entonces no se asusten cuando les salgan estos mensajes aquí porque no todo significa que sea un error sino que ustedes tienen que leer lo que les dice el programa. Ya realizamos el primer paso que son las librerías necesarias. Ahora vamos a realizar el segundo paso que es elaborar un raster de referencia que contengan todos los modelos binarios. Entonces vamos a crear un raster de referencia debido a que cada uno de los raster que yo les mostré a ustedes aquí con el ARGIS PRO tienen una extensión diferente entonces necesito aumentar el tamaño de los píxeles para poderlos sumar. Y pues para ello vamos a crear el raster de referencia con el programa R. Creando un objeto denominado ref aquí ustedes pueden agregarle el nombre que ustedes quieran pero tienen que digamos que verificar que cuando ustedes le cambien este nombre de ref y lo vayan a reemplazar por otro deben cambiar todos los lugares donde diga ref para que no les vaya a generar error. En esta función se especifica un valor x mínimo que va a reflejar una longitud mínima y una longitud máxima y luego debemos especificar una latitud mínima y una latitud máxima. Para obtener estos valores vamos al ARGIS PRO y en cada uno de los raster en cada uno de estos raster los seleccionamos le damos clic derecho propiedades nos dirigimos a donde dice source y aquí en extend podemos ya visualizar cada uno de los valores y hago exactamente lo mismo con cada uno de los raster en mis dos especies y luego pues se crea el extend que es lo que ustedes ven aquí. Pero pues esto ya fue previamente verificado y revisado por el biólogo Felipe Toro y él fue el que nos dio estos datos para poder correr este script. Luego la otra función que vamos a especificar es la de res. Esto significa la resolución en la cual yo quiero que esté mi raster y este valor que ustedes ven aquí equivale a píxeles de un kilómetro por un kilómetro. Esto también lo pueden verificar en el ARGIS PRO. Entonces venimos al ARGIS PRO y aquí en la misma herramienta, bueno aquí se van a propiedades, se van a source y aquí en raster información aquí ya les aparece el cell size. El cual es el que ustedes ven aquí en el script. Aquí el valor, el docente Felipe Toro le puso un valor de cero, pero ustedes le pueden agregar el valor que ustedes quieran y eso no va a interferir con el raster de referencia. Para crearlo ustedes le dan clic aquí con el cursor y le dan donde dice run. Automáticamente él lo crea y ustedes lo pueden visualizar aquí. Para que ustedes sepan que es un raster de referencia, ustedes le dan clic aquí en el cursor y le dan run en plot ref y aquí automáticamente les va a plotear un cuadrado. Ahora con esta función vamos a guardar el raster de referencia, pero antes de hacer eso ustedes van a venir aquí en esta opción y aquí van a borrar, van a seleccionar todo esto. Lo van a borrar y se van aquí a donde dice sesión, sesión, set working directory y se van a donde dice choose directory. Y van a seleccionar la carpeta que ustedes crearon que se llama riqueza de especies, le van a dar open y listo. Aquí ustedes ya crearon la carpeta o ya guardaron la carpeta en la que ustedes van a guardar todo lo que vamos a ir realizando. Bueno chicos, aquí vamos a repetir este paso porque me equivoqué. Ustedes van a hacer exactamente lo que les expliqué ahorita, pero no es en la carpeta que ustedes crearon, sino es aquí donde dice rasters. Listo, aquí es donde le van a dar open, aquí ya lo guardan, aquí ya todo lo que ustedes vayan a crear se queda guardado en esta carpeta y vuelven aquí nuevamente y le dan run para que esto quede guardado en la carpeta que les acabo de explicar, que deben guardar todo, que es la que se llama rasters. ¿Listo? Entonces cuando ustedes hagan esto, cuando ya hayan corrido este que dice write raster, ustedes se van a la carpeta que yo les expliqué donde debían guardarlo, que es en la carpeta que se llama rasters. Y aquí ya les va a aparecer el raster de referencia. Si nosotros lo llevamos aquí a Largis Pro, ah, primero debo cerrar esto, pero cuando yo vengo y jalo este raster de referencia aquí en el Largis, lo que voy a visualizar es un cuadro donde se van a guardar todos los rasters que tenemos aquí. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos visualizando? Este mismo cuadrado que estamos visualizando aquí en el RStudio. Ahora lo que voy a hacer es agregar cada uno de los modelos o cada uno de los rasters mediante esta función que se llama raster. Aquí me va a llamar cada uno de estos rasters con las diferentes especies que tengo, las cuales, si ustedes se dan cuenta, estos rasters son estos mismos que yo tengo aquí. Entonces estos son los rasters que él me va a estar llamando aquí con el programa. Para llamar todos estos rasters a este cuadrado, lo que hago es venir acá y desde la SP1 hasta la SP12, le doy aquí donde dice run, él aquí ya me los llama a todos y aquí también y luego lo ploteo. Y aquí en plot SP6 le doy run y aquí automáticamente me los plotea a todos. Bueno, aquí yo digo que él me los plotea a todos porque pues con esta función yo puedo plotear el raster que yo quiera. En este caso yo especifique que fuera el SP6, pero si yo quiero que sea el SP7, al yo ya haberlos llamado todos acá, yo ya lo puedo plotear. Entonces yo le doy aquí en donde dice run y aquí ya me plotea el SP7. O si yo quiero el SP12 y le doy aquí run, él me especifica el SP12. Pero pues en este caso yo quiero que sea el SP6 que me lo muestre y le doy aquí en run. Por eso les decía yo que pues es importante seleccionarlos todos y llamarlos acá a esta función para poderlos plotear aquí todos. Y como los ploteo con esta función que se llama plot SPSP y yo aquí especifico cual quiero que se me vea acá. ¿Listo? Ahora mi siguiente paso es cambiar el stem de cada raster usando el de referencia. Entonces ¿cómo vamos a hacer eso? Lo que vamos a hacer ahorita es llamar todos estos rasters para cambiarles el stem. ¿Qué significa eso? Que digamos aquí todos estos rasters pequeñitos que ustedes ven, lo que vamos a hacer es que a cada uno de estos rasters le vamos a cambiar la extensión para que queden dentro de este cuadrado y midan exactamente lo mismo. Y aquí con esta función de resample vamos a cambiar la extensión con el archivo de referencia que nosotros ya habíamos creado previamente. ¿Listo? Entonces para eso venimos acá, lo seleccionamos todos y le damos run. Esto va a tardar aproximadamente de 3 a 4 minutos para las dos especies que estamos trabajando y que estas se vean acá visualizadas y aquí también. Entonces esto puede tardar un tiempo. Bueno, una vez que ya el programa nos ha realizado pues la edición de todos estos resamples que acabamos de hacer aquí, que acabamos de correr, nosotros lo podemos ver reflejado o lo podemos plotear. En este caso pues yo quiero que se me plotee el SP6 a ver cómo se me ve. Y ya se me ve de esta manera, él cambia totalmente su extensión y aquí nosotros podemos hacer exactamente lo mismo para cada una de las especies con el fin de observar cómo cambió la extensión en cada una de estos rasters que nosotros pues llamamos aquí con esta función, aquí como tal a la consola. Ahora el siguiente paso es cambiar los valores de NA por cero. Entonces acá dice una vez realizado el proceso podemos sumar con tranquilidad los rasters resultantes. Entonces acá dice si SP1 es igual a NA lo vamos a cambiar a ser. NA en R significa no data. Entonces aquí lo que me está diciendo es que todo lo que sea NA en SP1 me lo va a cambiar a un valor de cero. Ahora seleccionamos todo esto hasta el SP12 y lo corremos. Y él aquí empieza a correr rápidamente, relativamente rápido. Ahora como ya me terminó el proceso entonces yo ya puedo venir acá a plotear y vuelvo a plotear el SP6B, le doy run y si ustedes se dan cuenta aquí ya nos cambia y el cuadrado, el cuadradito que se veía antes amarillo ahora se ve gris. Entonces esto es lo que vemos acá y quiere decir que este es el extend que acabo de alterar que me lo acabo de alterar o sea que yo acabé de alterar por medio del script y le sumé el cuadrado gris que les mostré en el armap entonces es como por ejemplo acá venir y subir digamos este archivo y que me quede como encima de este cuadradito más o menos algo así es lo que nos generó en el RStudio que es lo que ustedes ven aquí. ¿Listo? Me ajustó este raster dentro de mi cuadrito gris. Ese fue el procedimiento que me hizo el programa RStudio Ahora sí ya tenemos todos nuestros insumos listos para generar nuestro mapa de riqueza entonces aquí nos dirigimos a este ítem que dice riqueza en el cual ya se hace la sumatoria de todos los rasters y lo vamos a poder apreciar aquí. Entonces aquí venimos con el cursor y le damos run luego decimos que queremos plotear esto entonces le damos run aquí aquí esperamos un momento hasta que cargue y listo aquí como pueden observar ya se nos generó nuestra sumatoria de rasters y por ende ya nos creó nuestro mapa de riqueza. Ahora vamos a realizar el paso número 6 y es que vamos a crear un stack para ver si funciona y exportamos cada raster como resultado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es bueno vamos a sumar esto le decimos que run y aquí vamos a dirigirnos a esta parte donde dice moods y le vamos a dar run él ya no lo corrió quiere decir que está bien y no nos salió ningún error entonces ahora le vamos a crear una carpeta para poder exportar pues esta sumatoria que acabamos de hacer de rasters y que creamos para hacer el mapa de riqueza entonces acá me está diciendo que va a crear una dirección o sea una carpeta que se va a llamar resultados dentro de la carpeta que nosotros añadimos anteriormente aquí que se llamaba rasters ¿recuerdan? Entonces aquí yo le doy run y aquí ya podemos observar que me creó la carpeta resultados dentro de la carpeta de rasters ¿cómo lo verifican ustedes? se dirigen a la carpeta y si se dan cuenta aquí me creó una carpeta que se llama resultados pero aún no visualizamos nada porque aún no hemos exportado como tal el raster este que están viendo aquí para exportarlo ustedes se dirigen a esta parte de acá y le dan run y aquí ya automáticamente él me exportó este raster como lo verifican se regresan nuevamente a la carpeta y aquí ustedes ya lo pueden ver él me las va creando y aquí ya se terminó pues ya se está terminando de exportar todos los rasters una vez que nos carga todo esto nuestro mapa de riqueza es este último el que dice el layer entonces ese ya lo podemos ir a visualizar con el ArcGIS Pro entonces venimos acá al ArcGIS Pro y lo subimos acá lo arrastramos y esto que ustedes ven aquí ya es nuestro mapa de riqueza elaborado desde el programa RStudio pero que una vez generado nuestro producto lo podemos visualizar aquí en el ArcGIS Pro en el ArcGIS Desktop en el ArcGIS Pro ahora aquí lo que voy a hacer es quitar todas estas capas ahora lo que voy a hacer es alterarle la simbología y aquí le voy a decir que se me clasifique digo que sí y él aquí ya me lo clasificó pero yo voy a decirle que me ponga ocho clases y le voy a dar otra paleta de colores y aquí quiere decir que mis valores iguales a cero van a estar con el color morado entonces los valores iguales a cero son los no data es decir este cuadrado donde se ve pues todo el mapita y le voy a decir aquí que no me le deje ver ningún color para que yo pueda visualizar mejor el mapa de riqueza y así es como ya finalizamos el ejercicio de hoy chicos muchísimas gracias a todos por llegar hasta este punto del video espero que haya sido de gran utilidad para todos ustedes realmente este es un tema supremamente interesante y como les dije anteriormente yo lo aprendí con la escuela ambiental GIS y lo puedo compartir acá con ustedes para que ustedes aprendan más acerca de estos temas de sistemas de información geográfica pero como les dije si ustedes quieren profundizar me pueden escribir a este número que aparece acá en pantalla para que ustedes puedan acceder a los cursos que la escuela está brindando y sepan cómo realizarlos yo quedo súper atenta a todos sus comentarios y nos vemos en una próxima ocasión chao ¡Chau! 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 ¡Gracias!